Están las máquinas ya trabajando, estamos con uno de los proyectos más soñados del club. Es un gimnasio cubierto de 60 metros por 30, algo importante. En el centro va a tener más o menos 15 metros de altura, así que algo muy... que está muy esperado por todos los socios, por toda la comisión. Así que bueno, ya empezamos, que era lo que estábamos esperando. ¿Hay alguna fecha estipulada para la finalización de estas obras? No, no, vamos tranquilos. Esta primera etapa es hacer las bases y el montaje de toda la estructura. Vamos a paso firme, tranquilo, siempre sobre lo seguro, así que no nos hemos puesto fechas por tema pandemia y situación económica del país, que vamos despacito. Pero lo importante era empezar. Por otro lado, también hace poco inauguraron la cancha de Beach Volley. Sí, inauguraron la cancha de Beach Volley, la cancha de Padre hace un par de meses. Estamos terminando, ya casi lista, la tercera cancha de tenis. Hay muchos proyectos en el club y todo es importante. ¿Qué otros proyectos hay que se puedan seguir realizando? La cancha de hockey, ya también está avanzada, ya se preparó todo el suelo. Después toda la parte nueva, atrás de la pileta, con baños nuevos. Hicimos 43 quinchos sombrillas de paja nueva. Se está trabajando mucho, gracias a Dios. Bueno, Elianda, terminando el primer mes del año, ¿qué balance se puede ir haciendo de esta temporada de verano? Bueno, buenas tardes primero, buenos días en realidad. Muy bueno, se puede decir que, pese a todo, está siendo dos meses muy bueno, donde la gente pueda asistir, sin tantos inconvenientes que hemos pasado el año pasado. Se reciben al socio, al no socio en esta temporada y en lo que van estos dos meses, bueno, hemos tenido días bastante calurosos y gracias a Dios lo pudieron disfrutar del camping. El tema de la colonia de vacaciones, ¿cómo se viene desarrollando? La colonia de vacaciones está siendo muy favorable en el sentido de la cantidad de chicos. Están teniendo entre 35, 40 chicos, actividades diferentes todos los días, de lunes a jueves, de 9 a 12, con sus profesores y, bueno, el acompañamiento que necesitan para realizar las diferentes actividades. ¿Cuándo finaliza aproximadamente la colonia? No, se va a extender hasta febrero, después en las páginas vamos a dar comunicación, generalmente siempre se hace una actividad de cierre de campamento, bueno, veremos si se puede realizar siempre con las restricciones, pero tenemos para un tiempito más cualquier cosa, obviamente, siempre en las páginas están las informaciones. Además del campamento, ¿hay alguna otra actividad programada para el cierre de la colonia? Por ahora no, están con diferentes actividades ellos internamente, cada día tienen sus actividades, pero recreativas, deportivas, pero por el momento están llevándolo muy bien y, bueno, con todo el profesional mismo que tienen las chicas y los chicos que están encargados de la colonia. Y para finalizar, ¿qué actividades se avecinan en el corto tiempo? Por lo que es acá en la temporada, para comentarte también un poco de las diferentes actividades deportivas también que se están realizando, en los miércoles y viernes, para que todos sepan también, se realizan actividades de Aguazumba, que es gratis para todos los que estén en nuestro camping, así que están todos invitados a las 16, 16.30 en la Superbileta, con la Profe Ivana, que ya se viene realizando hace varias temporadas. Después también tenemos Natación, que realmente este año tuvo un crecimiento muy llamativo, más de un 20% más en lo que venía siendo en temporadas anteriores. Hay cinco profesores, realmente con una profesión excelente y una coordinación entre ellos, que está para destacarlo. Seguramente se van a realizar en la colonia un cierre, pero también todo depende de cómo venga la situación con esta pandemia. Pero siempre, la última vez también se realizó un encuentro de escuelas de natación, y bueno, esperemos que también se lleve a cabo. Y también lo importante destacar que han realizado también los profesores natación terapéutica, que bueno, gente adulta o no tanto necesita, y también se incluyó esa actividad con sus profesores. La verdad que es para destacar porque, bueno, no todos cuentan con eso, y la actividad que están llevando con una coordinación excelente. Y por otro lado también se viene el campeonato de Beach Volley. Así es, como bien lo decís, este sábado se realiza un campeonato mixto. A partir de las 13 horas se pueden inscribir acá mismo, en el camping, en la zona donde van a estar, que la cancha de Beach Volley está en el sector nuevo, que bien comentaba Fabián, se estuvo reacomodando. Y después también, ya que está la oportunidad, invitarlos, si ustedes quieren estar también presentes, el día 6 de febrero, también una competencia de duplas que va a estar muy bien armado, con excelentes categorías, así que también quedan invitados para que puedan estar presentes. Y obviamente invitarlos a todos, a que se sumen a las competencias. Y esta competencia es abierta para todo el público. Así es, es abierta para todo el público. Lo que es el sábado se pueden anotar acá mismo hasta las 13 horas, y a partir de las 14 comienza la actividad. Después tendrán que hablar con el mismo de la subcomisión de volei para organizarlo del día 6. Bueno, por último, Fabián, para cerrar. Bueno, agradecer a la empresa MT Hualde Infusión, que es la que está haciendo el nuevo gimnasio. Bueno, agradecer a todos los muchachos del grupo que trabajan incansablemente todos los días. Y bueno, y a toda la comisión, con Juan Flami a la cabeza, que es un grupo muy lindo, que estamos trabajando todos a la par. Y bueno, y que sea un año bueno para todos. Bueno, no, agradecer, para continuar con los agradecimientos, a ustedes que están siempre presentes, y que no es menos importante, ya que son el canal de comunicación donde podemos mostrar y comentar todo lo que se está haciendo. Agradecerle a ustedes y bueno, decirle a todos que los esperamos para que asistan y nos acompañen en lo que queda de la temporada. Gracias. 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 Gracias.